La residencia es la capacidad que tiene un material de volver a su sitio. La utilización de la silla, uno aprende y hace muchas cosas, pero te encuentras siempre con un problema. El Hospital San Juan de Dios tiene una filosofía de vida muy especial, muy de sentimiento. De la familia. Kurt es mi mejor amigo. ¡Suscríbete al canal! La residencia es un concepto que hemos robado a la física. La residencia es la capacidad que tiene un material de volver a su sitio. Es decir, el plástico es muy resiliente, el cristal no es nada resiliente. Dependiendo de esta capacidad de la persona, aguantará mejor o peor los golpes. Pero cierto es que cuando el problema se prolonga durante mucho tiempo, la persona se rompe igualmente. Un periodo prolongado de paro. Una frustración concreta porque uno puede comprar una casa, estarla pagando 10 años y en menos de 6 meses te has quedado sin casa. Y no solamente tú, probablemente los que te avalaron también. Es decir, son golpes o demasiado prolongados en el tiempo o demasiado duros de soportar. Esto rompe a cualquier persona. Se lleva un tiempo trabajando en psicología. Esta área que va más allá de una depresión, va más allá de una intervención en crisis y es la combinación de ambos. Sabemos todavía pocas cosas acerca de esto porque en realidad el conocimiento social de la problemática que significa que te saquen de tu casa empezó el otro día. Empezó el otro día. Teníamos otros problemas en paralelo, pero este en concreto, con un marco económico tan concreto, pues no había entrado en consulta todavía. Y ahora está entrando. Tenemos conocimientos en paralelo, sabemos hacerlo de manera paralela, pero este en concreto hay que adaptarse. La psicología no sirve para vender tornillos a todo el mundo. No todo el mundo necesita lo mismo. Hay que adaptarlo exactamente a la persona. Sabemos cómo hacerlo, pero requiere un tiempo de adaptación. Problemática extra que estamos teniendo ahora, un parado carece de recursos económicos. Entonces no se puede permitir una consulta de psicología en la privada, en la pública sí, pero la sanidad pública en psicología está absolutamente mal atendida. Ni una comunidad a lo largo del Estado que tenga suficientes psicólogos y psicólogas para atender a la población. Y una persona que le van a desahuciar, que va a perder su casa, en lo último que piensa es en gastarse el dinero ni siquiera en su propia salud. Ni siquiera en su propia salud. Piensa primero cómo solventar que sus padres no pierdan su casa, que sus hijos tengan donde dormir ese día, que esa misma persona tenga donde quedarse. Es decir, una expresión muy típica, perro flaco, todo son pulgas. Un problema se le va sumando otro, otro, otro y otro. Pero la gente que estamos atendiendo, que hemos conseguido que haya consultas, que compañeros y compañeras se han comprometido a atenderles gratuitamente, tienen otro marco de fortaleza. Tienen un contexto que se les genera, que les ayuda a seguir dando pasitos. Se les ayuda a mantenerse estables. Es un bastón en algunas ocasiones. Se les enseña a recuperar toda la red social que manejaban, que ahí está una gran fuente de riqueza, no solamente económica, por supuesto. Se les enseña a marcarse microobjetivos, a no agobiarse con pensar en un objetivo a larguísimo plazo o imposible de conseguir en este momento. Si no encuentras paro, lo que tienes que hacer es seguir construyendo tu currículum. No lamentarte de que no encuentras nada de trabajo. La cantidad de cursos gratuitos son importantes. Mantenerte en esa dinámica. Eso es fundamental, tener a alguien con cierta cabeza organizativa para hacer eso. Psicólogos y psicólogas suelen hacerlo bastante bien. Hay dos ámbitos. Hay veces que tengo pacientes que... Yo trabajo privada. Hay veces que tengo pacientes que me llegan a consultar. Me dicen, es que te quiero contar ciertas cosas. Te quiero... Aquí estamos hablando un rato de decir, no, 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 no. Te sale mucho más barato una cerveza y un amigo que un psicólogo. Es decir, hay cosas que no se tratan en consulta o se pueden tratar más por delicadeza que por un contexto terapéutico. En consulta se va, se trabaja, se hace un trabajo muy concreto. El psicólogo no será tu amigo o tu amiga. El psicólogo no tiene ese rol. El psicólogo te ayudará a generar una red social adecuada. Lo que pasa en consulta es que es un contexto de libertad. En consulta hay cuatro paredes donde jamás va a salir nada de ahí. Y hay un contexto de libertad donde el profesional no va a juzgarte, no va a moralizar acerca de las circunstancias. Y no te va a decir lo que tienes que hacer. Te va a ayudar a encontrar herramientas para que tú hagas lo que quieras hacer en pos de tu felicidad, en pos de tu sanidad mental. Eso es básicamente lo que pasa en consulta. Hay temas que uno los puede comunicar de determinada manera. Y el psicólogo o la psicóloga lo que te va a enseñar es a comunicarlo dando en el clavo de la cuestión. A decir, oye pues, esto es aquí pero no estarás falseando tu verdad inconscientemente. Y en realidad lo que está pasando es esto. ¿Por qué no pruebas a decirlo a la persona en cuestión? ¿Por qué no te lances? ¿Por qué no superas el miedo? ¿Por qué no intentas hacer esto y en la siguiente consulta vemos lo desastroso que fue o lo magnífico que fue? Esa es la tarea básicamente de un psicólogo o una psicóloga. Dar alas. Dar alas. Comparte tu historia con nosotros. Yo llevo desde el año 93 en silla de ruedas. Y hasta ese momento, hombre, la utilización de la silla, uno aprende y hace muchas cosas, pero te encuentras siempre con un problema. Y es cuando vas a hacer más kilómetros de la cuenta, más distancia de la cuenta, y cuando te encuentras un terreno con irregularidades o con un bordillo excesivamente alto. ¿Qué ocurre? Que este producto, alemán, lo vi hace un par de años y me di cuenta de que, bueno, como habéis visto antes, al ir sobre tres ruedas grandes, no tengo ningún problema ni ningún miedo en encontrarme baches y bordillos y nada, sino esto va como una bicicleta. Entonces, claro, eso facilita bastante, bastante la vida en silla de ruedas. Y la facilidad que tiene es que, a diferencia de una silla eléctrica, no es un aparato que pese demasiado, yo puedo utilizar la silla manual y cuando quiera, como habéis visto, lo engacho y lo desconecto bien. Y además esto lo puedo tener en el coche metido siempre. Yo hago así, lo cojo, y lo meto en el coche, y ya está, podéis ir a cualquier sitio. Entonces, eso, hombre, da una autonomía bastante importante. La batería que tiene, esta particularmente tiene una autonomía de 25 kilómetros. ¿Qué ocurre? Que 25 kilómetros no vas a hacer nunca. Por lo cual, yo tengo esta batería cargada desde hace 10 días y me duraría mucho más. Hay una batería incluso de más potencia, pero bueno, no es necesario. Y el producto, pues yo digo, sirve para, no solamente para una persona como yo, que a lo mejor soy una persona muy activa, tal, sino una persona que tenga dificultades en brazos, con un poco movimiento que tenga, pues ya puede, en vez de estar siempre pendiente de que alguien lo empuje, pues autónomamente puede ir sin problema. Y al igual que esta que es manual, al que le guste mucho el deporte, como una bicicleta, va haciendo ejercicio y fortaleciéndose. ¿Qué ocurre? Que este tipo de bicicletas, bueno, hay varios modelos, con diferentes cambios arriba y abajo, solo manual. Hay incluso otro modelo que es semi-eléctrico, que lo que haría sería mezclar la bicicleta manual con el motor eléctrico, de manera que tú cada vez que haces un impulso, te descarga eléctricamente y te ayuda. De manera que tú puedes ir con amigos tuyos con bicicleta, puedes irte a dar una vuelta con ellos a la misma velocidad sin problema. Es simplemente enganchar aquí, ¿vale? Apretamos. Al otro lado exactamente igual. Y la clave de esto está en subir las dos ruedas pequeñas. Fíjense, con esta pestaña, con la otra, lo hacemos así y ya están las dos ruedas en el aire. De manera que las dos ruedas pequeñas no tocan el suelo y me permiten ir sobre tres ruedas grandes para evitar todo tipo de obstáculos con los que te suele encontrar con las ruedas pequeñas. Una vez está ya montado, esta es la eléctrica, ¿vale? La batería. Tenemos la que es exactamente igual, pero en vez de eléctrica manual, que es la que tenemos ahí, es exactamente el mismo sistema de enganche, solo que, bueno, esa es para hacer ejercicio y esta es para circular. Bueno, el funcionamiento de esta, pues como podrás ver, solamente tengo que utilizarla como una moto, acelerando. De manera que yo llego a cualquier sitio y quiero quitarla de aquí, pues solo lo tengo que hacer así, 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 aflojamos aquí y la dejamos preparada para cualquier otro momento. Este producto, esto se llama Handbike, es una handbike eléctrica, esta sería la manual. Este producto entra a nivel nacional por la empresa Rodem, que está situada en Valencia y aquí la distribución de este producto se va a hacer a través de OrtoCAD. El problema de esto es que no se conoce y lo que hay que hacer es ponerlo, que la gente lo vea, lo pruebe y simplemente con el probarlo y el me gusta, voy a decírselo a mi amigo, el mensajito de boca a boca, eso hace que se multiplique la venta y yo creo que esto va a llegar un momento en que va a haber mucha circulación de handbikes por la ciudad. Para cualquiera que esté interesado en este producto, puede visitar la página de rodem.es en el cual verán todos los productos que hay, vídeos, precios y bueno, eso para informarse. Aquí en Las Palmas, pues la distribución, vienen a OrtoCAD y ellos tendrán, por ejemplo, esta la van a tener de prueba para quien quiera probarla porque es válida para cualquier silla de ruedas y bueno, aquí le podrán informar perfectamente. Esto que el niño sabe que significa que hay un peligro. Kurt se ha convertido en parte de la familia. Kurt es mi mejor amigo. Yo quise formarme en todo lo que sea conocimiento de las personas. Entonces soy coach, tengo mis estudios de coach, tengo mi título y cuando estudiaba coaching lo que me pasó es que me enamoré de la PNL, la programación neurolingüística, que es la ciencia que te permite realmente conocer mucho mejor las personas a través de su lenguaje verbal y no verbal, por sintetizar. Entonces soy máster en PNL también y bueno, empecé a trabajar, pero realmente siempre tenía la necesidad de ayudar a las personas y vi que con el coaching y la formación que tuve podía hacer algo que es lo que me apasiona, que es ayudar a las personas, sobre todo, que se están yendo, que ya el camino ya se les ha agotado, se están yendo y es donde encuentro que las personas somos todos iguales, porque unos tienen miedo, otros no tienen miedo, pero sí miran para atrás y tienen frustración. No es lo mismo una persona joven, una persona mayor. Las familiares también necesitan ayuda, que a veces es sencillamente abrazarles, nada más. Otras veces es hablar con ellos y sobre todo hacer que ellos hablen, que saquen de dentro lo que tienen. Entonces, si bien de una manera natural esto me sale, pero ahora pues con los estudios me permite afinar mucho más y al final conseguir lo que yo quiero, que es hacer el bien, nada más. Cada persona es un mundo, cada momento de cada persona es un mundo también. No es lo mismo cuando en ese momento la persona está desanimada o por el contrario tiene como un momento de euforia, porque mismo cuando uno llega al final de la vida y lo sabe, que le quedan pocos días, también hay momentos buenos y momentos malos. Y eso hay que saber captarlo y hay que saber respetarlo. Al final lo que yo hago no es imponer nada, al contrario. Si veo que ese paciente quiere hablar, le dejo hablar. Si veo que quiere hablar pero que necesita, que de alguna manera yo le ayude a hablar, yo lo hago. Si necesita que esencialmente le dé una mano y una caricia en la frente, es lo que hago. Es decir, en cada momento hay una forma de comunicarse. Y tengamos en cuenta otra cosa que es importante. Cuando una persona entra en un hospital, una clínica, automáticamente por estar ahí es como si estuviera supeditado a las órdenes de... Porque claro, si tú estás en un hospital es que no estás bien. Y estás atento a lo que van a hacer contigo, a lo que va a pasar, a lo que te va a pasar a ti, etc. Estás así como a la expectativa. Y yo lo que hago es hablar de tú a tú, por mucho que esté sufriendo la persona. El hospital San Juan de Dios tiene una filosofía de vida muy especial, muy, muy, ¿cómo diría? Muy de sentimiento. El mismo entras ahí y se respira un aire de bondad, un aire de respeto a la persona. Y de hecho, puedo decir que todas las personas que trabajan ahí, lógicamente, no solamente conozco al director médico y a la jefa de enfermeras y a las ocho responsables de enfermería de cada sección, sino también a todas las enfermeras que hay ahí, todas esas personas, todas tienen un sentido de respeto hacia la persona, de cuidar a esa persona, de mimar a la persona, que es increíble, increíble. Y es un ambiente muy bueno. Para sanar es lo mejor. Y si tienes que irte, pues también, pues también. Eso jamás. Yo no puedo cobrar por atender, más que atender es estar con una persona que me necesita en un momento crucial de su vida. No, yo para vivir tengo, lógicamente, mi trabajo, que es como coach personal y como coach empresarial, soy empresaria. Esto lo hago porque quiero. Esto lo hago y, además, te diré, yo recibo mucho más de lo que doy. Recibo mucho más. Ayer mismo estaba con un paciente, el pobrecito está muy mal, es joven, y no habla mucho, pero de vez en cuando se suelta y te habla de algo y en medio de ese párrafo suelta la frase. Y entonces me dijo que le hacía mucho bien. Yo no soy una persona propensa a decirlo. Y después sí yo con otras cosas. Bueno, a eso te llega. Te llega. Bueno, pues le estoy llegando. Yo sé que le estoy llegando, pero me lo reconoce. Y de alguna manera es lo mejor que puedes darle a una persona. Eso no se puede cobrar. Pienso yo. El día 1 de diciembre se inauguró en Madrid la primera discoteca Death Friendly, la sala de fiesta nocturna adaptada para el colectivo de sordos. Se encuentra en Goya número 43 y fomenta la diversión en igualdad de oportunidades. Bueno, pues hace más o menos dos meses el jefe de la empresa Trip Family quedó con Jorge y con mi compañero Adrián. Y bueno, entre todos nos presentaron este proyecto. Nos pareció una muy buena idea. Y hemos estado trabajando en él hasta que hace un mes más o menos hemos inaugurado. ¿Quieres darte prisa? Tenemos que ocultar el coche. ¡Pero qué haces! ¡Cuidado! ¡Hombre, ten cuidado! ¿Quieres? Tranquilízate, tranquilízate. Comprobarás que no lo hago nada mal para ser ciego. ¿Qué has dicho? Decía que no lo estoy haciendo tan horriblemente mal para ser... ¿Sabes una cosa? Me estoy hartando de tu cuento de sordo. ¿Estás seguro de que no oirías completamente nada si me pusiera a gritar en tu oído? Pues no lo sé, nunca lo he probado. ¿En serio? No. Quizá te parezca ridículo después de tantos años, pero nunca lo he hecho. Hazlo tú. Adelante, Wally. Intentémoslo. Quizá oiga algo. Dave, quiero que me escuches. Voy a intentar devolverle la vida a tu oído, ¿de acuerdo? Quiero que respondas a la palabra que voy a decirte. Me gustaría que me oyeras, ¿de acuerdo? ¡Oh, sésamo! ¡Que consiga oírme! ¿Qué? ¡Wally! ¿Qué? ¡Wally! ¿Qué? ¡Señor! ¡Creo que he oído algo! ¡He oído! ¡He oído tu voz! ¡Has logrado oírme! ¡Wally! ¡He oído tu voz! ¡Puedes oírme, Dave! ¿Qué? ¡Me has oído! ¡No! ¡Gilipollas! ¡Soy sordo! ¡Es que no lo entiendes! ¡Uy, uy, 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 uy! Son casi las 8 de la mañana y James, de 11 años, está a punto de ser despertado de una forma especial. James tiene problemas de oído. Su perro Kurt está entrenado para despertarlo. Él es uno de los primeros niños en el Reino Unido que recibió un perro guía para sordos. Y son muy buenos amigos. Me encanta mi perro, es muy bueno. ¡Muy buen niño! Kurt fue entrenado para responder a ciertos signos y señas. Para la madre de James, supone un gran alivio. Si estoy cocinando abajo, puedo llamarlo y pedirle que suba a avisarle. ¡James! Entonces James lo sigue. ¡Le da un nudge! James va a decir, ¿qué es? ¿Qué es? Y él va a seguir a Kurt. Esto me ahorra muchos viajes arriba y abajo. Eso me hace mucho de correr arriba y abajo. Pero no se trata solo de comodidad. Kurt también está preparado para responder a la alarma de incendios. Cuando la oye, se acerca a James y se tumba. Un gesto que el niño sabe que significa que hay un peligro. Kurt se ha convertido en parte de la familia. Kurt es mi mejor amigo. En este restaurante de Gaza, el nombre del local está en tres idiomas. Árabe, inglés y lenguaje de señas. 12 de los 14 empleados de este lugar son sordos. Parte de un proyecto de ayuda para personas con problemas de audición, llamado Aftaluna, que en árabe significa nuestros niños. Tratamos de ayudar a la integración de la comunidad sorda de la franja de Gaza, proveerles de trabajos. Pero hay muchos desafíos en las oportunidades laborales. Pensamos que este restaurante es una forma de promover sus habilidades y experiencias en el mercado. Según la organización, 1,5% de los mayores de 5 años en Gaza tienen alguna dificultad de audición. Y con una tasa de desempleo del 30% en la franja, hay pocas oportunidades para ellos. Este es el primer restaurante para sordos. Es una forma de probar a todos que los sordos pueden ser exitosos, que tienen buenas habilidades mentales, que puedan relacionarse con la comunidad, y que no hay dificultades a la hora de recibir clientes y comunicarse. Los empleados fueron entrenados durante ocho meses. Los clientes ordenan su comida, señalando el número del plato que desean ordenar. Los meseros también pueden laer los labios. Pensaba que iba a tener problemas para comunicarme con el staff. No sabía cómo podía ordenar mi comida. Pero encontré que el personal está muy bien entrenado y que entienden perfectamente lo que el cliente quiere. El nombre de este inusual lugar de comida ha corrido como reguero en Gaza. Los clientes se han entusiasmado con la singular propuesta del lugar, una receta que parece funcionar. Los clientes Laughter Los clientes Los clientes Los clientes De la comunidad Los clientes Los clientes Los clientes El día